La esperanza es lo último que se pierde 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 también nosotras que estamos con cosas a veces a nosotras las mujeres no nos gustan esos hombres que están ¿cómo está mi hijita? ¿qué le pasó? y están llamando como que le retienen el espacio claro, entonces es bueno saber porque aquí hay que ella va a tener que tomar una actitud así como más más amorosa y bueno y conversarlo porque las cosas se conversan y qué pasó, a lo mejor y es mutuo, ella y él ver qué pasó, por qué se distanciaron yo quiero, porque yo creo que es importante la comunicación en la pareja entonces decir, bueno sabes lo que pasa amor que yo quiero que tú seas más cariñosa querierse sea más atenta cuando yo te llame no sé, los tiempos que tenemos va a estar juntos entonces esas cosas siempre que, igual no solo las mujeres es decir, sabes que mira no me gusta otro ejemplo sabes que está bien pero yo, llámame no me gusta que me esté llamando continuamente porque como que siento que me coartan mi espacio yo estoy trabajando, tengo mis cosas pero y todo es conversable sí, pero ellos decían que están conviviendo o no? no, no decían nada ya, ya pero usted lo echa mucho de menos lo quiere porque las virgos son ellas muy sensibles la virgo es muy sensible la virgo cuando ama ama de corazón y entonces y entonces también el 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 exigía lo mejor más y usted como no lo supo entender se fue pero aquí sale de quien la quiere todavía y va él va a volver así que espérenlo amiguitos si usted lo quiere va a volver a ser feliz porque le sale la el o sea el el amor el amor en puerta así que muy bien bueno qué pasó con el dj que tenemos aquí ya pues estamos chateando cómo es la cosa